¡Gracias! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Cuidao! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Venga, venga! ¡Aquí, venga! ¡Maí, venga! ¡Aquí, venga! ¡Vamos, vamos, díaz, que voluntad! ¡Enfiado! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Vamos de... ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! ¡taking! ¡Gracias por ver el video! 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 Ya está Estaba aceptable y los gráficos Y el póster en sí Mejorable Muy mejorable Es aceptable Pero lo único es que Tiene que haber trabajado en todas las partes Hay algunos que no tienen su póster No sé por qué ¿En qué? Pero que va a llorar por la cámara Cristian llora Minuto no sé dónde Enfócalo